El tiempo es la cosa más valiosa que uno puede gastar, y desgraciadamente con los años este parece ir más rápido. Este hecho es real, se llama la ley de Weber. Cuantos más años llevemos vividos, nuestra percepción del tiempo cambia, y acabamos con esa sensación donde cada año parece más corto. Para hacerle frente a esta situación nos ponemos objetivos para ver un crecimiento personal y una evolución que nos ayuda a mejorar. Por desgracia, estos objetivos de año nuevo se mantienen en un promedio de 37 días, es decir, poco más de un mes. Y la razón, o al menos mi teoría, es que esto ocurre porque los objetivos que nos ponemos son o hábitos o objetivos demasiado grandes que no sabemos gestionar. Tras años enfrentándome a esta situación en la que yo mismo era quien no duraba cumpliendo con estos nuevos hábitos, hoy vengo a darte 6 consejos basados en libros, vídeos y un montón de información que he tenido que mamar para aprender a llevar a cabo estos objetivos que me marco cada año. Así que, vamos allá. Os recomendaría que visualizarais vuestras vidas de aquí a 5 o 10 años. De esta forma, todos los objetivos que nos vamos marcando anualmente van a ir más alineados a la vida que queremos construir. Nos han enseñado que nuestros objetivos deben de ser SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Cosa que recomiendo, pero cuando se trata de medir resultados, muchas veces entran en juego factores externos que no podemos controlar. Por eso mi recomendación es que te centres en objetivos de procesos. ¿Por qué? Supongamos que tu objetivo para este año es llegar a un número de seguidores en redes sociales, pero si te centras únicamente en números es muy probable que te acabes frustrando y acabes tirando la toalla. En cambio, si nuestro objetivo se basa en subir contenido semanal, es mucho más fácil que vayamos cumpliendo estos objetivos, que eso a su vez, por lo general, nos vaya a mantener más motivados y que al final el resultado acabe derivando en lo mismo. Menos es más. Cuantos menos objetivos nos marquemos, mejor. Esto personalmente me cuesta bastante porque soy una persona muy ambiciosa, pero si eres como yo, mi recomendación es que primero hagas una lista de todos estos objetivos y los vayas agrupando y ordenando de forma que tengan coherencia. En mi caso creo dos categorías, la personal y la profesional. En lo personal, diferencia objetivos que vayan a beneficiar mi salud mental, mi salud física y mi salud financiera. Y en el ámbito profesional distingo la marca de ropa sostenible, la productora audiovisual y mi marca personal que va enfocada a darme un poquito más a conocer y al final, pues a su vez, ir dando a conocer estos otros dos proyectos. Ya te digo que en mi caso probablemente sean demasiados objetivos, demasiadas cosas en las que intentar centrarme, pero soy así, no lo puedo evitar. De todas formas, si eres capaz de agrupar todos estos objetivos de forma que solo tengas tres, mucho mejor. Si al contrario hay muchos objetivos que no puedes agrupar, mi recomendación es que te bases en la regla del pared. El cual consiste en pensar en ese 20% de objetivos que te van a dar un 80% de resultados. Es decir, los objetivos que te van a dar mejores resultados. Ya tenemos la lista de objetivos más o menos larga, bien categorizada y con las prioridades claras. Ahora toca planificarlo. Para ello nos vamos a ir a una de mis herramientas favoritas, Google Calendar. Bueno, como veis yo aquí a la izquierda tengo un montón de calendarios creados, ¿vale? Para poder organizarme de una forma más ordenada. Os podéis imaginar. Me he vuelto un friki de Google Calendar. Y esto de hecho tiene una curiosa historia. Y es que yo desde el primer año de carrera empecé a trabajar un montón. Y como era una persona bastante despistada, pues me compré una agenda en la que iba apuntando todos estos trabajos. Lo que pasa es que muchas veces no tenía esa agenda a mano cuando me comentaban unas fechas. Y tenía que acordarme hasta llegar a casa para apuntarlas. Las situaciones que eso en muchas ocasiones no ocurría. Y a veces he llegado a tener dos planes en un mismo día, he llegado a no acordarme del evento hasta dos horas antes. O incluso el haber quedado fatal con algún cliente por no aparecer en el evento. Entonces esto fue fatal, fatal para mí. Y bueno, de este tipo de errores se aprende. Lo cual me llevó a investigar y a ver la forma más eficiente de gestionar tu tiempo. Y a pesar de que hay un montón de herramientas a mi Google Calendar, me pareció brutal. Porque básicamente puedo acceder aquí, desde el móvil, desde el ordenador, desde cualquier dispositivo con internet. Y como es una herramienta que miro todos los días, pues sé que es algo que no se me va a escapar. Grabando esta parte de Google Calendar me he dado cuenta que me he alargado más de lo que debía. Y he decidido cortarlo para dedicarle un vídeo específico al tema de organización con Google Calendar. Así que si os mola el tema os dejo un vídeo por aquí para que podáis profundizar un poquito más. Como te habrás dado cuenta, hay trabajo para todos, absolutamente todos los días. Lo cual significa que tenemos que implementar nuevos hábitos. Y para que esto funcione te recomiendo muchísimo el libro de hábitos atómicos. Un libro que he disfrutado muchísimo leyendo hace poco que me parece que da unos consejos brutales. Si te falta tiempo, ganas o motivación para leerlo, te dejo un vídeo aquí para que le puedas echar un vistazo. Como muy 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 breve resumen, lo que hice es que para implementar nuevos hábitos hay que hacerlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Pero ya os digo que si os interesa el tema os dejo un vídeo súper interesante para que le echéis un vistazo. El siguiente consejo es tener siempre un plan B como alternativa a esa tarea que a veces no podemos realizar. Por ejemplo, si alguno de los días me da demasiada pereza ir al gym o por lo que sea no tengo tiempo para ir, pues sé que tengo que hacer 3 series de X ejercicios en casa. Y esto lo tenemos que tener escrito para que no se nos olvide nunca. Si el plan A no funciona, tenemos una alternativa. De esta forma si fallas sabes cuál es la consecuencia y no sentirás que estás tirando tu trabajo a perder. Esto además le sumaría una cantidad de faltas que nos podamos hacer. Porque de esta forma el día que falles también tendrás esa tranquilidad de pensar. Bueno, no estoy rompiendo y tirando la basura este hábito que estoy construyendo, sino que esto forma parte del proceso. En mi caso, por ejemplo, los viajes o los días de vacaciones voy a sustituir el gym y alguna actividad física más por actividades que pueda hacer al aire libre, como ya sea pasear, subir una montaña, hacer escalada, lo que sea. Mi último consejo y creo que de los más importantes es que tengamos constancia, paciencia y disciplina. Lo que he aprendido yo durante todos estos años, donde los objetivos que me marcaba no llegaban a cumplirse de la forma que me esperaba, es exactamente esto. Bueno, por no saber gestionar un nuevo hábito de una forma más sencilla, con las herramientas que a base de leer este libro sí he aprendido, pero también por falta de disciplina, por falta de fuerza de voluntad y por falta de motivación en muchos casos, que pues con una buena disciplina no ocurriría. Y es que además cuando empezamos un nuevo hábito lo que tenemos que tener en mente es que cuando este hábito sea parte de nuestra vida va a ser una tarea mucho más sencilla de hacer. Entonces, tenemos que hacer un trabajo extra en esa primera etapa del nuevo hábito, pero luego seguramente necesite muchísimo menos esfuerzo mantenerlo. Así que tener esta mentalidad es súper importante para no rendirnos al principio. Me gustaría terminar con una especie de reflexión en el que reivindico de cierta forma que salirnos de nuestra zona de confort, romper con nuestro estilo de vida actual y centrarnos de una forma casi obsesiva en un crecimiento personal, no es para todos. Está muy bien que quieras cambiar tu forma de vivir, sobre todo si consideras que esta no es saludable, pero también está bien que no lo quieras hacer. Lo recalco porque es muy común ver un discurso generalista que esté en pro o en contra de este tipo de movimientos, porque cada cuerpo, cada persona, cada mentalidad es diferente. Y no todos tenemos las mismas necesidades. Además, querer y no poder puede afectar gravemente a nuestra salud mental, puede hacer que nos presionemos demasiado o hacernos sentir que no encajamos en esta sociedad. Por eso, aunque busquemos un cambio, un crecimiento personal, es súper importante escucharnos, entendernos y vernos lo que necesitamos al tiempo que nos merecemos. Y punto. ¡Gracias!